Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la carrera 1 del IPRIX de Berlín de la temporada 2016-2017 Fórmula E. Bueno, como sabemos, este sábado se disputó la carrera 1 del IPRIX de Berlín de dicha temporada, la tercera temporada de la Fórmula E o Fórmula Eléctrica, como quieran decirles. Como sabemos, el ganador de la carrera fue el sueco del equipo Magintra Felix Rosenkwigs y como sabemos, él fue el ganador de la carrera 1 del IPRIX de Berlín y fue la primera carrera, fue, quiero decir, fue la primera victoria del piloto sueco y también fue la primera victoria del equipo Indio Magintra y bueno, como yo ya lo dije, es la primera victoria del joven sueco Felix Rosenkwigs y la primera victoria también para su equipo, el equipo Indio Magintra Racing y en segundo lugar llegó el brasileño del equipo Magintra y en tercer lugar llegó el otro piloto del equipo Magintra, el local Nick Heifel y bueno, y cuarto, muy cerca al podio quedó José María Pichito López del equipo franco-británico DC Virgin Racing y bueno, también Bohemi, el actual líder del equipo Edans Renault, terminó quinto después de la descalificación del piloto del equipo Tichita, Jean-Luc Bernier y bueno, así fue este IPRIX de esta segunda carrera del IPRIX de Berlín que se disputó, que tuvo como pista el aeropuerto de Tempelhof y bueno, ya nos estamos preparando para la próxima que será mañana domingo y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera. Bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao.